El Abrazo de Chile es el nombre de la exposición de pintura que durante esta semana usted puede encontrar en dependencias de la sede de la Cámara Chilena de la Construcción en Temuco una iniciativa que reunió más de 20 trabajos realizados por niños de la Teletón Esta hermosa obra que ustedes ven de estos hermosos colores es producto del taller de arte del Instituto Teletón de Temuco donde los niños han estado trabajando durante todo el año y que para Teletón es una tremenda herramienta de rehabilitación porque les permite desarrollar habilidades y principalmente mejorar su autoestima No podíamos restarnos esta gran obra que cumple una gran labor en beneficio de la gente con capacidades distintas, diferentes Hemos aportado con esta sala de exposición y ayudado también a organizar esta exposición Una terapia que les ayuda no solo a desestresarse sino además a desarrollar sus habilidades motoras y su creatividad Pintar es una gran ayuda para estos pequeños que se atrevieron a abordar distintas temáticas en sus obras Te pudimos ver emocionada luego de presentar esta exposición, cuéntanos por qué Es que esas cosas son tan lindas que uno les llega Me entienden y entonces estoy tan emocionada que me cuesta mucho hablar Tuviste la posibilidad de pintar, cuéntanos qué quisiste expresar en tu cuadro Quise expresar por el tema del abrazo Las pinturas estarán disponibles para ser visitadas por el público de manera gratuita En la Cámara Chilena de la Construcción y el fin de semana serán rematadas en el Hotel y Casino Dreams de Temuco El dinero recaudado irá en directo beneficio de la Teletón Gracias por ver el video